¡A comer! La vida puede ser muy difícil, no la compliques más. Patatas fritas al horno McCain, más fácil todavía. McCain, un toque de magia. Que sí, será el alcalde. Sí, yo voy a ser... Alcalde. ¡Qué buena idea! ¿Podría presentarme para el alcalde? ¿Un alcalde negro? Ya lo verá, señor Carrovers. Seré alcalde. Seré el hombre más poderoso de Hill Valley. Y voy a limpiar este pueblo. Bien, pues puedes empezar barriendo el suelo. ¿Un alcalde? El alcalde negro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!